Hola, mi nombre es Rosendo García con las oficinas de Zugenales y Zugenales. ¿Está en foreclosure o tal vez atrasado en su pago de casa? Llame al número de pantalla. Nuestros abogados le pueden ayudar. Pueden asistirle en corte y tal vez reducir su principal y su interés. Estos programas son nuevos. Si ha modificado, ha perdido su trabajo y tiene mucha deuda, llame al número de pantalla. Nuestros abogados le pueden ayudar.